Música Malaya con esta vida de andar cuerpeando a la suerte Malaya con el destino que al fin nos lleva a la muerte Música Tantas noches como en esta, cuando florecen las penas Suelo matear en silencio, jugarlas en agua buena Música Desilachando recuerdos que se trenzan en las coplas Cantando se queda uno, su cantar todito a solas Solo de noche podría cantar mis coplas sin luna Tal vez así yo podría lavarme las amarguras Música La tristeza que yo llevo la he guardado en mi guitarra Solo con ella comparto los pesares de mi alma Música Maderita sonadora, se habrá florecido en canto En las noches vidaleras, de donde guardo mi yaquilón Música Música Llamele algo a los caminos, atraquete a lo que falta Cuesta arriba es mi destino, este fin no digo basta Solo de noche podría cantar mis coplas sin luna Tal vez así yo podría lavarme las amarguras Muchas gracias, muchas gracias Es muy lindo ver a mi gente, a mi gente catamarqueña reunida en esta noche A pesar de los duros momentos que vivimos los catamarqueños Espero que con este esfuerzo de la gente organizadora y de ustedes por estar acá Se haga posible para que nuestra esencia no se pierda Para que nuestra raíz siga vigente Y justamente les quiero traer un estreno para ustedes Queridos amigos de Catamarca y del país Porque sé que hay gente de muchas provincias Esta canción que habla de nuestra identidad De nuestras cosas Por favor, escuchen y compartan conmigo La letra de esta canción que es de una salteña Claudia Vilte Música 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 Yo soy de aquí De la tierra de los churquis, de los ceibos y chalchales Yo soy de aquí De la tierra de corderos, de guanacos y de cabras Yo soy de aquí Donde se juntan los trinos de chumucos y guaypitos Yo soy de aquí Esta tierra que olvidada aparece en algún mapa Yo estoy aquí Preguntándole a las flores el lenguaje de las aves Donde los gordones cuentan injusticias a montones Yo soy de aquí De aquí no más De este país De tierra y sal Parece ser Que Dios no está Me fío en él Porque yo encontré A mi pueblo triste Sangrando al sol Yo soy de aquí Yo soy de aquí Yo soy de aquí Donde el oro siempre aumenta la ansiedad de los extraños Yo soy de aquí Yo soy de aquí Donde mi tierra fecunda alimenta a sus nativos Yo soy de aquí 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 Una canción nueva para ustedes Hemos preparado todo esto Les puedo asegurar con mucho cariño Y parece que este año 94 Va a ser un año importante para Catamarca Para ustedes Para nosotros Ese tesoro escondido Que durmió durante años Allá por Andalgalá Por Belén Parece que va a ver la luz La minería en Catamarca Aparentemente Va a ser una realidad Hagamos fuerza todos juntos Para que se cumpla Entonces A ese futuro va dedicada esta samba Pasaré Por al fin Por al fin Por al fin Por al fin Yo soy de aquí Yo soy de aquí Por al fin Por al fin Por al fin Moriré el sueño del oro Viviré el sueño del vino Viviré el sueño del vino Por al fin 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 Los collas Los collas bajan cantando Del brazo con el puya Unos bajan del atajo Y otros del culan paja Si yo me ando un chivo moro Viene llegando el puya Si yo me ando un chivo moro Viene llegando el puya Los changos le prenden puentes Y él ya comienza a cantar Que se acaben las tristezas Y que viva el carnaval Que se acaben las tristezas Y que viva el carnaval A ver un gritito por ahí Eso Domingo, lunes y martes Miércoles 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 Lo han de enterrar Ya se van las alegrías Del brazo con el puya Del brazo con el puya Unos se van pa'l atajo Y yo pa'l atajo Y yo pa'l atajo La paja Esta luna Gracias, gracias Bueno, nos vamos Agradeciéndoles este silencio y este aplauso Que para nosotros es tan importante Porque ustedes son los verdaderos protagonistas De estas noches Gracias y hasta siempre Gracias Samba de Lozano Gracias